Para un lado y para el otro, Lucas corta el dribbling, corta línea de pase, Facundo Corbalán corre a toda velocidad del base, va para adentro Y la huelca, una mano sobre Bildosa, en realidad no sobre Bildosa sino con Bildosa detrás Pero a pesar de la marca de, el bueno de Facundo Corbalán, la huelca ya se levanta